Kenny abandona Secret History con una de las excusas más increíbles de todos los tiempos Según Kenny, estar nominado le hizo replantearse su vida entera y el estar disfrutando en el concurso mientras en Cuba su madre pueda estar pasando hambre por la difícil situación política que vive el país sin aparentemente poder hacer nada le ha hecho replanteárselo todo y ese pensamiento le ha venido casualmente estando nominado la primera vez pensamiento que no le ha dejado seguir adelante con su concurso que sin apenas participar en absolutamente nada de la casa para él era muy importante una excusa claramente exagerada seguramente Kenny tenga en mente la situación de su madre pero fue el mismo quien vendió en su entrada al concurso que llevaba años sin poder verla así que mucho fuera del concurso no podrá hacer por la situación a kilómetros de distancia algo que se haría ganando el premio del concurso de todas formas por parte de Secret History lejos de animarle a quedarse parece que ya se lo querían quitar de encima y así meter a otra persona que dé más juego y no este fichaje Kenny ha pasado sin pena ni gloria por el reality así que seguramente al verse nominado ha preferido abandonar que exponerse a la opinión pública de un concurso tan soso como el que estaba haciendo hasta Tony Moreno se ha alegrado de su marcha diciéndole que agradece su sinceridad pero que a pesar de lo que él diga realmente no se ha dado mucho a conocer veremos qué concursante nuevo meten en el programa para suplir este horrible fichaje como fue el de Kenny dinos por aquí abajo qué opinas de este abandono tan raro y sin sentido recuerda suscribirte al canal para no perderte nada activa las notificaciones en la campanita nos vemos en el próximo vídeo